Siguiendo el direccionamiento estratégico 2020-2024 liderado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, que prioriza el ataque al patrimonio de las organizaciones que afectan la salud pública y la seguridad ciudadana con la comercialización de estupefacientes, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dentro de la estrategia denominada Plan Choque 100 días, adelantó una ofensiva en distintos municipios de Santander con miras a combatir las finanzas de las redes de microtráfico. Los bienes afectados con medidas cautelares están ubicados en los barrios La Juventud y el Regadero de la Ciudad de Bucaramanga, Belencito y Palmeras, en Florida Blanca, y el Mirador de Arenales, en el municipio de Girón, en el departamento de Santander, y habrían sido destinados al almacenamiento, dosificación, empaque y comercialización de estupefacientes como bazuco y cocaína en pequeñas cantidades. El material de prueba recaudado evidenció que los propietarios de los inmuebles, lo mismo que algunos de sus residentes, se prestaron para cumplir tareas como expendedores de drogas ilegales, además de instrumentalizar menores de edad para la entrega de las sustancias. La Fiscalía habla con resultados.